El gobernador regional de Loreto, Dr. René Chávez, ratificó el Acuerdo de Gobernabilidad de Loreto año 2023-2026, firmado en un acta con la Coordinadora de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Este acuerdo busca reducir la pobreza y lograr un desarrollo integral, así como garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos de manera coordinada. Y se espera que con esta implementación de las medidas establecidas en el acuerdo se logren avances significativos en el desarrollo de la región. Nosotros estamos comprometidos a poder trabajar de la mejor forma, con mayor transparencia posible y que los recursos que gaste el Estado del gobierno regional sean de manera eficiente y eficaz y disminuyendo brechas sociales. René Chávez, gobernador regional.